Buenas tardes amigos de Vos Díaz, buenos días amigos de Vos Testimonio y la Casa del Jabonero. Fíjense que hoy estamos nuevamente aquí en dos días de la semana. Armando, querido Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muy a gusto aquí. Qué bueno, Armando, estamos aquí tras la malina platicando de cosas muy importantes que a lo mejor se las puedo platicar, pero en otro momento. Trascendentales, pero no sólo para este plano, sino para otros planos. Ya estamos acá en otro nivel, platicando de cosas de otro nivel. Diseñadas por el gran arquitecto de la vida. Gran arquitecto del universo. Es correcto, pero bueno, quizás en otro momento se los vamos a platicar, pero estamos, les decía, hicimos el programa el martes, hoy lo estamos haciendo el jueves, porque teníamos una entrevista con el licenciado Servón. Ortega Servón. Ortega Servón es Toño, Antonio Ortega Servón. Él fue candidato al Senado por parte de Movimiento Ciudadano, fue magistrado. A ver, platícanos un poquito de... No, él tiene una carrera judicial de más de 29 años, jubilado, jubilado desde hace algún tiempo. Este, fue desde el juez, pasó por todas las... Debe haber sido incluso, este, de esos que, ¿cómo se dicen? Hay una, hay una parte más abajo del juez, es este, que les hacen los... Los... Actuario. Actuario. No, antes de Actuario hay otra. Este... El Actuario es el que va y revisa las cosas, ¿no? Hay otro, el que les hace los proyectos. Proyectista. Bueno, a proyectista. Ándale, sí se le llama proyectista, sí. Sí, proyectista se le llama proyectista. Efectivamente. Y otra vez, todavía hay uno más abajo, que seguramente también fue. ¿Por qué? Pues mira, él, toda la carrera... Toda su carrera, desde que egresó de la UAC, de la Universidad Autónoma de Querétaro, la hizo dentro del Poder Judicial. Fíjate que me da la impresión de que yo lo debí haber visto por ahí, cuando fui estudiante, ahí en la FEUC, que fui un acerribo enemigo, ya te lo platicé. Sí, 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 me comentaste. Acerribo enemigo de la FEUC en ese entonces, este, como que me pareció haberlo visto por ahí, fíjate, como que lo conozco de ese tiempo. Seguramente. Aunque no me acuerdo. Puede ser como de... Sí, debemos ser como contemporáneo, sí. Sí, porque él no es muy grande, por eso... No, no es muy grande, es un chavo, pues si tiene 50... Yo tengo 57 años, soy un chavo todavía. No, pues ese chamaco va a estar todavía más o menos por ahí. Así es, por ahí está, más o menos. Fíjate que, este, por eso, él fue, él, de hecho, él también, entre otras cosas, era maestro de la Cuauhtémoc, el maestro de la Cuauhtémoc, a pesar de que fue egresado de la UAC, este, dio clases, estaba, daba clases. Me imagino que también dio clases en la UAC. Desconozco, no vi por ahí ese dato, pero, este, todo, lo que sí es que él era, recorrió todas las instancias del Poder Judicial, toda su vida laboral fue dentro del Poder Judicial. Por eso era, es importante, era importante que pudiera él resolvernos algunas dudas, sobre todo la reforma. Sí, de hecho, esa era la intención de su invitación, y por eso también íbamos a estar los tres. Ya no, ya pretendemos, este, amigos de la Casa del Jabonero, regresar al esquema que teníamos antes, en el que invitábamos a un personaje y lo entrevistábamos o platicábamos con él para que nos diera luz sobre temas más o menos interesantes, sobre la política, fundamentalmente. Y yo creo que este caso era muy importante, porque ahorita está en boga el asunto de la reforma judicial. Entonces, sí es muy importante tener esa luz, ese, y este personaje, pues, obviamente. No, bueno, con toda su experiencia. Evidentemente, no había más que él, ¿no? Con toda la experiencia, la verdad es que, y todo el conocimiento que tiene de las entrañas del Poder Judicial, yo creo que nos pudo haber ayudado muchísimo. Vamos a ver si podemos, digo, él, la semana pasada yo lo contacté y le dije que si nos podía hacer favor de concedernos una entrevista. Sí, yo estoy con mucho gusto, me dijo. Pero esta semana me voy de vacaciones, también me dijo. Ah, ok. Me voy, dijo que se iba el miércoles de la semana pasada y que llegaba el miércoles de esta semana. Quizás todavía no termine de desembarcar. Yo creo que sí. Y por eso es que incluso traté de contactarlo ayer en la noche y hoy en la mañana para confirmar la entrevista, pero no me, no, no. Posiblemente todavía anda. Todavía anda fuera de. Salió fuera del país, seguramente está en trayecto o algo. Sí, ha de estar totalmente desconectado de este asunto, ¿no? De su teléfono y de cosas así que no son importantes para él, digamos, su familia o cosas. Sí, en este momento. Y después de una campaña para el Senado en Querétaro, como tú lo comentaste, por Movimiento Ciudadano y todo eso, pues yo creo que se tomó un descanso. Yo entiendo, pues, yo entiendo que quizás no, no le dio tiempo para poder aterrizar todos sus compromisos en este momento. Quizás me pueda comunicar más tarde con él o mañana o pasado, ya cuando esté más entrado en su, en su vida mundana. Sí, en su día a día. Sí, claro. Digo, porque si es jubilado, pues, ¿qué más puede hacer? Y luego los jubilados del Poder Judicial ganan, pero de veras, en serio, que ganan muy bien. Sí, bueno, pues, es parte de, precisamente de lo de la reforma y de lo que queríamos platicar con él. Ajá. Este, fíjate que yo tengo, yo te voy a decir, tengo una duda, pero cuando fui alumno de licenciado Guadalupe Ramírez Álvarez, se lo comenté. ¿Tú? Yo le, yo fui su alumno. ¿Tú fuiste su alumno? Sí. No me diga. Claro. Esa no me la sabía. Estudié un año y le pregunté y le dije, oiga, maestro, tengo una duda. Y me dijo, muchacho, eres un alumno. Maestro, no llegaste así con la cabellera pelona. Sí. No, no. Y un montón de velas y dijiste, maestro. Maestro, como, dime mi pequeño santa voz. Dije, santa voz. A lo mejor hay muchos jóvenes que no saben de lo que estamos hablando. No, no, ya no lo conocieron. Y no entienden nada, pero. Nada más, un dato, yo le dije, maestro, ya levanté la mano y dijo, maestro, tengo una duda. Casi les dijo a todos, levántense y aplauden. Por favor, una duda por fin en el salón. Maestro, me dijo, muchacho, eres un sabio. Y yo me quedé, ¿qué pasó? Y dice, yo tengo millones de dudas. Sí. Y yo tenía una nada más. No, ya. Ya que. Es correcto. Ya que. Ya. Ya lo sabía, ya se me olvidó. Ya aplastó ahí. No sabía si adularlo o te estaba aplastando. No, no, ya me acabó ahí. Hasta la pregunta se me olvidó. Entonces, yo, yo tengo muchísimas dudas que seguramente, si hay oportunidad de platicar con el maestro Ortega Servón, va a haber oportunidad de dilucidarlas o que nos dé un poquito de luz. Es correcto. Que nos ilumine con su conocimiento. Que nos inunde en su río de sabiduría. De sabiduría. Sí, sí. Con glorios platicando. Vi algunas partes de cómo viene la reforma judicial que lo proponen. Hay muchísimas cosas que, pues, a mí, en lo particular, en lo personal, me da la impresión de que es una de las cosas que una reforma judicial como la que están planteando no se analiza ni en dos meses ni en dos años. Bueno, la difusión que se le ha dado fundamentalmente es el asunto de la elección de jueces y magistrados. Es a lo que se le ha dado juego. Jueces, magistrados y ministros. También los ministros. Ahora, yo pensando un poquito, era de las cosas que yo le quería preguntar. Por ejemplo, cuando tú eliges un presidente municipal, un candidato, cuando hay varios candidatos, se supone que se placean, los conoces, sabes qué proponen. ¿Y aquí qué? ¿Cómo va a estar? Claro. Normalmente hay mucha gente capaz. Yo estuve escuchando a algunos ministros precisamente ayer que, la verdad, no se ve que son muy populares. Pero, ¿sabes qué? No son populares. Son, este... Educados. Sí. O sea, están en la materia. Pero no los veo haciendo campaña judicial. Y no necesitan. Imagínate, una persona debe andar haciendo campaña. Haciendo una campaña para magistrado. Tú dices, no manches. O sea, ¿qué tiene que ver el carisma? Como mis... Bueno. O sea, ¿qué tiene que ver ahí? O sea, si lo que tiene que calificarse ahí son los conocimientos. Déjame decirte. Y la carrera y la trayectoria. Es correcto. Es correcto. Fíjate que yo tenía una discusión ayer, precisamente ayer, con alguien. Que no te voy a decir quién, pero va a haber señales. Te lo tuve a decir. Yo le decía, a ver... Ah, porque él defendía a rajatabla. Que efectivamente López Obrador tenía razón. Bueno, él es seguidor. Sí. Aferro. Acérrimo. Acérrimo de López Obrador. Es su... ¿Cómo diría yo? Ídolo. Su ídolo. Exactamente. Gracias. Es su ídolo. Pero no solo su ídolo. Es su... Este... Aprendiz. Su máster, sí. Su aprendiz. Ya sé quién. Ya sé de quién te refieres. Bueno... Ya, ya, ya. Yo escuché algo y ya sé quién es. Y mencionaron ese tema. Sí. Y mencionados ese tema. Y él decía que no, que sí, que López Obrador tiene razón. Que hay que elegirlos, porque son unos corruptos. Y a la hora de que los eligen, casi van a pasar por el río de la sabiduría y de la inmaculada. A ver. Des, y se les va a quitar los corruptos. A ver. No, hombre. O sea, bueno, pues entonces, si ya lo eliges, ¿eh? ¿Ya quiere decir que ya no van a ser corruptos? Yo veo... ¿Tú has conocido a alguien que haya pasado por un proceso de elección y que ya no sea corrupto nomás por haber pasado ese proceso de elección? Yo he conocido a alguien que ha sido corruptos y cuando se pasan a otro partido ya no son corruptos. Ah, bueno, ahí sí. O sea, si hablas de la transmutación o de la transfiguración o cómo se va a ir a pasar de corrupto a... A no corrupto. Solamente hay esa posibilidad en un partido. Sí. Como el caso de Morena, por ejemplo. Es lo que te refieres. Sí, 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 te cambias a Morena ya. Y ya. Si eras del PRI, eras corrupto. Y si eres de Morena, ya no eres corrupto. Ya no eres corrupto. Nada más ese es el único que conozco. Es, pasa, pero... ¿Sabes cómo me imagino como pasar por debajo de una cascada? Como adentrarte a la cueva de la sabiduría porque... Más bien yo lo haría a la inversa. Sales de la cueva donde está todo lo oscuro, todo lo nebuloso, todo lo peor. Entras por la cascada. Entras por la cascada y te abres al mundo. Y ya. Y por fin. Y ves el río transparente. Sí, la vegetación. Y todo verde. Ya eres, estoy en el paraíso. Sí, es la única posibilidad. Bueno, pero entonces pasar por un proceso de elección no te garantiza que vas a dejar de ser un corrupto si eres un juez corrupto, por ejemplo. Y quieres ser magistrado. Pero, por ejemplo, ¿no? Pues pon controles. Pon controles que tengan, que los que sean corruptos, pues hay un control de confianza, de algo. Bueno. Se me hace más. Pero, por ejemplo, todos aquellos que ya tienen una carrera dentro del Poder Judicial y de que tienen los conocimientos que tienen... Porque, por ejemplo, ayer acusó al presidente, acusó al ministro Aguilar de corrupto. Lo acusó. Y dijo que era un corrupto y conservador. Y después escuché una entrevista con el ministro Aguilar, que es el que va a terminar en noviembre, y dijo, respeto lo que dice el presidente. Claro. Pero yo, pero yo toda mi vida, ah, que conservador, dice, mire, yo vengo de familias liberales, lo dijo mi abuela, mi madre, mi poblado paterno, y empezó a decir, toda su ascendencia es... Liberal. Liberal. Dice, conservador, yo no vengo de familias conservadores. Entonces, no soy conservador, no vengo de familias, y tampoco soy corrupto. En toda mi vida no me van a encontrar un solo acto de corrupción. Entonces, si desde allá te acusan de corrupto y la gente te dice que lo va a creer que eres un corrupto, cuando en realidad dice, no hay una sola prueba de que yo sea corrupto. Bueno, es que, acuérdate que dice, si el líder te acusa de corrupto... Lo que dice el presidente es lo que es. Y todo, y 35 millones de personas lo creen, ¿eh? 35 millones de personas lo creen. Y aquí quedó claro. Si él dice, este es un corrupto, 35 millones lo creen. Si él dice, este es el mejor ciudadano del mundo, ellos lo creen. Aunque haya sido un corrupto de primera. Si él dice, mis hijos no han hecho nada, ni han dicho nada, y nomás los están calumniando, 35 de personas millones en este país... Lo creyeron. Lo creyeron. Y lo creen. No solo lo creyeron, lo creen. Sí, lo creen, sí, pues. ¿No? Entonces, si pasas por... El único filtro que hay es el del gran... El del tótem del presidente. O del gran sensei. A lo que voy es precisamente eso. Si, por ejemplo, un juez... No puede ser eso. Un juez... Un juez que estoy seguro que si hay jueces corruptos. ¡Claro! Estoy segurísimo. Claro. De que hay jueces y de... Magistrados. Magistrados. Ministros, no sé, porque ya allí el colador es diferente. Sí. Para llegar ya es otro la... Pero, este... Digo, con todo... Diría... Con todo respeto, diría esta... Ya cuando van a perjudicar a alguien. Pero la ministra Batres. Sí. O sea, ¿crees que tiene el conocimiento? No. A ver... Pero si lo elige el pueblo... Celia Maya, hermano. Celia Maya, dime. ¿Tú crees que Celia...? Yo te puedo decir... Yo lo que vi... Yo lo que yo vi, ya te lo platiqué alguna vez. Que anduvimos en campaña, ella y yo juntos. Yo iba para diputado y ella iba para senadora. En un evento... A mí me consta... Eso me consta a mí. A mí no dime lo platico. A mí no... Ni tampoco es por hablar mal de la señora. En un evento le estaban hablando de asuntos jurídicos que necesitaban que... Un agente ahí en... Precisamente aquí en Montes. Le estaba diciendo es que necesitamos esto así, así, así. Y la señora... Parecía que no entendía de lo que le estaban hablando. Así. Yo entendía más, honestamente, de lo que le estaban hablando de asuntos jurídicos. Digo, porque yo estudié... Vi Derecho en informática, vi Derecho en ciencias políticas, vi Derecho... O sea, varias veces vi Derecho en la materia de Derecho, que era una mínima. Nada más te abre en periodismo, vi Derecho. Nada más te abre en el panorama para que no te agarren en curva. No es que sepas aplicar leyes ni que sepas todo. Pero más o menos te abre en el panorama para decir por dónde tienes que caminar en el asunto de las leyes. Entonces yo decía, pues yo entiendo más si esta señora... Nomás les dio vueltas y no les dio una respuesta. La señora Meli. Celia Bay. Pues era magistrada. ¿Y era magistrada? Era magistrada y... Tú me estás hablando de Batres. Pues aquí tenemos a Celia. Va a empezar. A ver. Otro. Digo, espero no llegar nunca a caer en sus garras ahora que tenga que... Ahorita que estoy comentando de ellos. Pero por ejemplo este también líder estatal, diputado local, líder estatal del PRI, que quiso ser gobernador y le premio le dieron la magistratura. ¿Paulo Hospital? No, no, no. Ah, Braulio Guerra. Es correcto. Sí, perdón, Braulio Guerra. Es correcto. En su carrera personal, ¿tú crees que le dio para llegar a ser magistrado? Pues si siempre estuvo metido en la política. Sí le dio, o sea, es magistrado. Pero a ver. Es como el penal de la médica. O sea, no era penal. No, pues sí fue penal porque lo marcaron y ganaron el campeonato. Aquí me dices, ¿tú crees que le dio para...? Pues sí, porque es magistrado. Sí le dio, claro que le dio, ahí está. Bueno, pero a ver, a ver, ese tipo de personajes... Te estoy hablando, Celia. Y en una consulta, ¿purificas todo eso, quitas todo eso? No. Las carreras judiciales... Lo que sí deberían ser... Para allá voy. Si tú realmente... O sea, hay que hacer una reforma judicial, sí, en el sentido de que... Si no has hecho una carrera judicial de empezar desde el notificador... Desde el notificador, porque hay notificadores en el Poder Judicial. Del notificador, que es el que va y lleva la... ¿Sabes qué? Tienes una demanda y aquí está. O sea, si no empiezas desde el notificador, pasando por todas las áreas, todas las áreas así, casi, casi... Que te veas a las proyectistas, a los actuarios, a los jueces, y ahí te vas subiendo. En ministerios públicos. Exactamente. Al defensor de oficio, también, que tiene que ser defendido, para que esté en el mismo... Que sepa de qué se trata, pues. Si no pasas por esa escalera, no vas a llegar nunca, ni a magistrado, y mucho menos a la Suprema Corte de Justicia. ¿No? No vas a llegar... Eso sí debería de ser. Que todo mundo tiene que caminar por ahí, y tiene que ser probada su lealtad con la justicia. O su no corrupción, pues. Que no se haya corrompido en ningún sentido. Bueno, precisamente... Y eso se puede ver en cada uno de los juicios. Precisamente por lo que tú dices, que hay que ver todas esas instancias, ¿verdad? Ahorita van a aprobarla en dos meses, dos meses y medio. Es una... Yo nomás me... Yo nomás me tienes a un líder de los que votaron por ti. Es correcto. De los que votaron por ti en un delito. Así es. Y que además lo conoces, porque estuviste tratando de... Por eso, votó por ti el líder y cometió un delito, ¿qué vas a hacer? Aplicarle la justicia. Le aplicas la justicia, ya no te reeliges. Así es. ¿Pierdes tu cargo en tres años? Pues así de sencillo. Así es. ¿A quién le vas? O sea, ya no te reeliges. ¿Ahora qué? Por ejemplo, ahora. Ok, no son. Entonces vas a perder... ¿Los cargos van a ser de tres años? Vas a acumular... ¿Quieres acumular más, este... Por ejemplo, los que son presidentes... Es lo mismo que ahorita el poder, este... Legislativo. Ejecutivo. Ah, el ejecutivo. ¿Quieres... Si tú eres juez, compáralo con un presidente municipal. ¿Quieres ser diputado? Pues queda bien con los jueces de tu distrito. Así es. ¿Y sabes qué? Pues búscalos y todo. Haz política con ellos, este... Todo eso. En vez de que te dediques a aplicar la ley... Así es. Pues ve y queda bien con ellos. Apóyeme para la consulta. Así es. ¿Con quién vas a negociar? Con ellos. Así es. Y finalmente vas a depender del gran elector que está ahí arriba. ¿Al final? Al final. Yo estoy hablando de acá de los... ¿De los demás abajo? De los bajos, sí. Del bajo. De los más... De los de a pie, digamos. De los de a pie, porque seguramente dicen que son jueces, magistrados y ministros. De los jueces. Entonces, los veo... Los comparo con un presidente municipal. Ajá. Los comparo con un presidente municipal que si quiere seguir subiendo, tiene que estar negociando con los demás jueces que tienen el control. Pero bueno, si fueran los jueces. Pero... Pero ¿a quién quiere abrirle a la población? Por eso. ¿Otra elección? ¿Va a haber otra elección? ¿Es como la... ¿Plantea? Sí. ¿Por quién va a votar el grueso de la gente? Pues imagínate. Por ejemplo, yo hablo de... Yo conozco a Juan Pérez que, pues, en su vida tenía un problema legal. No le importa ni el... Le puede importar el presidente municipal porque es el... Le resuelve. A él no le importa el juez. No. Para nada. Porque nunca... No hay más si tú te portas bien. No, es una gente que nunca ha tenido conflictos. No le importa el juez. Así es. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo va a ir a votar? ¿Qué, qué? Parece que estamos en Japón ahorita. Sí, como que entró... Sí, de... No, esa es tu cabeza, amigo. Me imaginé... Es tu cabeza. Me imaginé en un jardín de esos allá, japonés, con la música así, las geishas bailando y todo eso. No, así... Bueno. Pero, ¿a quién? ¿Qué, qué este... A él qué... ¿En qué le beneficia? ¿Cómo? No, y más si... A ver, si tú piensas... Por eso te digo que ojalá y nunca acarguen sus garras de esos señores de los que estoy hablando. Pero, a ver, si tú te conduces honradamente, honestamente, a ver, si yo... Yo trato de no hacer mal a nadie, no estafo, no me corrompo, no digo, no... No chayoteo. No robo, no chayoteo. Sí, porque hay que aclararlo. Claro. No, aunque me acusen de que lo hago. Sí, bueno, bueno, bueno. A ver, te pueden acusar sin pruebas. Sí, además, si yo me conduzco de mi vida natural bien, yo conduzco mi vehículo de manera normal, bien, o excedo los límites de velocidad, trato de no afectar... Bueno, no afecto la ley en ningún sentido, pues yo no tengo ningún problema con que sea uno o el otro, no me interesa, porque nunca voy a llegar a necesitar de él. A mí no me importa. Entonces, ante eso, ¿qué haces? ¿A quién vas a elegir? ¿O por qué lo vas a elegir? Porque me pidieron que lo eligiera, bueno, entonces, déjame, si es por elegirlo... Híjole, yo me voy a ir como cuando eligieron a Peña Nieto, ¿no? Quizás. Está guapo. Pues, a ver si está más guapo que el otro. ¿Qué otra cosa puedo definir de él? ¿Qué me interesa? ¿Qué propuestas puede tener un juez? Pues, lo que te tienes que aplicar es aplicar la ley y no, no hay propuestas. Es que su función es muy técnica. Así es. Tú tienes que aplicar la ley a rajatabla. No me interesa ni que vayas para acá ni para acá, a rajatabla. Yo no soy Óscar Alcázar, yo soy todo lo contrario. Además, como siempre. Yo soy el que conduce mal, el que da lata, el que hace escándalos y todo. Y el que lo agarra cada rato. Y que me agarra cada rato el juez. Pues, no voy a ver al juez, voy a ir a ver al líder que lo apoyó para que lo pusieran. Es correcto. Escúchame la mano. Sí, dile que me saque. Dile que me ayude. Y que me la perdone. Si no, ya no. Así es. Ahorita te la perdona y al rato atropellas a alguien y lo matas. Ah, ¿sabes qué? Vuelveme a decir. Dile que me la perdone. Dile que me eche la mano el juez. ¿Y así te vas a ir toda la vida? Tú lo apoyaste para que llegara. Claro. ¿Y así te vas a ir toda la vida? No. Está cabrón. O sea, yo no he... Perdón, perdón, perdón. Lo que quiso decir es que... Perdón. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante eso? De verdad, o sea, yo no veo el camino. Y en dos meses. Y lo estamos hablando por puro sentido común porque no tenemos conocimiento de leyes. No, no, no. No tenemos conocimiento de nada. Y debo reconocer que... Ni del Poder Judicial. Yo no lo tengo. Debo reconocer que yo desconozco completamente cómo viene la reforma. Yo sé que va a haber perfiles adecuados, que van a haber currículums y todo eso, para que no cualquiera se pueda inscribir, que va a haber filtros. Pero finalmente, insisto, está bien los filtros, está bien todo eso. Pero la gente no le va a importar eso. ¿No? Ni le importa tampoco. ¿No? Si vemos el abstencionismo ahorita para elegir un presidente municipal, por decir, para un juez, más, no van a ser una vacilada, que quieren tener control de los partidos políticos. Es la pura verdad. Quieren que el Poder Judicial esté controlado por los partidos políticos. Hablando en plata. No hay más. Le quieren quitar la autonomía. Así es. Y lo pueden hacer. Y ya controlado, el Poder Judicial prácticamente tiene el control de todo lo ahí. Pero no hay necesidad de eso, porque mira, en noviembre, en noviembre, en noviembre se va el ministro Aguilar, la nueva presidenta, en ese ya momento, ya presidenta ya de la república. Claudia Schaumann. Claudia Schaumann puede nombrar a otro ministro, porque lo hace, manda su terna, como lo hicieron con Lania Batres. Tiene sus facultades. Y ya tendrían la mayoría, así es, sin mayor problema. Porque además lo han demostrado, lastimosamente, lo han demostrado, que han actuado en favor del poder, pues, del gobierno. Eso es lastimosamente, porque lo acabo de decir, alguien lo calificó en la mañana al Poder Judicial, no, al Poder Legislativo. Es una, ¿cómo dice? De partes. Ah, sí, oficialía de partes. Es una oficialía de partes, sí. Así es, el Poder Legislativo es una oficialía de partes del presidente de la república, en donde dictan y hacen lo que diga él, a rajatabla. Y desde la mañana dice, y no quiero que le muevan una coma. Así es. Entonces, imagínate, es tan vergonzoso ver un Poder Legislativo en el que se pone a gritar alabanzas al presidente. Tú dices, ¿de qué estamos hablando? Pues es que no hay contrapesos. ¿De qué estamos hablando? Y el único contrapeso era el Poder Judicial y ya con eso. Pero a ver, yo soy legislador, Armando, y yo como legislador me debo al pueblo, al pueblo, no me debo al presidente ni me debo al partido incluso, me debo al pueblo. Y ahí, en plena, en plena Cámara de Diputados, abierto, gritando, yo estoy con López Obrador. ¿Cómo decías sus gritos? Es un honor estar con López Obrador. Ándale, es un honor estar con López Obrador. Es un honor ponerse de tapete. ¿Por qué ahí no le dicen? ¿Por qué no le dicen a los diputados? A nosotros, bueno, a nosotros como medio, como así, que eres el tapete, no sé quién. Esos están peores. Su papel, pero... Su papel no es ser el tapete del presidente. Su papel es ser el contrapeso del presidente. De verdad, de verdad, te lo pregunto, ¿de verdad crees que se deben al pueblo? ¿Quién los puso? Sí, no, ya sé, ya sé. El pueblo votó. Pero debiera, yo digo del deber ser, no del ser. Y te estoy hablando del ser. Y yo estoy hablando de todos los partidos, no nada más... ¡Claro, claro! También del PRI y el PAN. Pero es que no debe de ser así. El verde ni se diga. Yo por eso sí estoy de acuerdo. A ver, yo no he visto... Perdona, Armando, ¿será que no me ha tocado o no ha trascendido de tal forma que, por ejemplo, el Poder Legislativo de Estados Unidos le grite alabanza al presidente? Yo no he visto. Porque además esos legisladores no tienen el periodo del presidente, ¿eh? Muchos de esos legisladores tienen 20, 10, 15 años ahí, ahí metidos, y no se la deben al presidente. Se la deben al partido. Pero al que lo puso del partido, ni siquiera ya está. Ya no está. No, ya hay legisladores que están en contra de las políticas del presidente, aunque sean del mismo partido. Es correcto. Es correcto. Y no ves aplaudiéndole a su presidente, ni alabándolo, ni diciendo... No, lo ven cuestionando, lo cuestionan. Así es. Y lo cuestionan fuertemente. Es que eso es el Poder Legislativo. Eso es lo más sano. Por eso yo sí creo en la reelección. Pero no va a haber seis años, estos seis años no vamos a ver eso. No, pues no. No, digo, aquí estamos discutiendo lo que está pasando y lo que debe de ser. Estamos viendo lo que es y estamos comparando con otros países que sí funciona y que sí debe de funcionar, y así debería de funcionar. Tanto el Poder Legislativo como el Judicial. Ahora el Judicial ya tiene dos magistrados y han actuado siempre con las controles constitucionales en favor del presidente y afortunadamente porque no tienen mayoría en el Poder Judicial es que no han pasado sus reformas, afortunadamente. Ahora que ya tengan mayoría, ya esto va a ser un circo de tres pistas. Ahora es bien sencillo, ya van a tener el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Así es, y el Ejecutivo. Por eso ya la próxima presidenta va a tener el Judicial y Ejecutivo y el Legislativo ya a su disposición. Así es. Entonces, lo de la reforma judicial que por un lado ayer volvió a decir el presidente que va, porque va, porque Claudia le volvió a dar un... volvió a decir que había que consultarlo con especialistas, con abogados, la barra de abogados, colegios y todo eso. Así es, y se dice no. Prácticamente dijo no. Y como que salió a decir lo que ella, como el pasito tuntún, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, ¿no? Claudia da un pasito para adelante y llega el presidente y dice una cosa y se avienta dos pasitos para atrás. Ayer salió a decir que no, que ya está demasiado consensuada y analizada y todo eso y que va en septiembre. Así es. Y volvió a subir el dólar a otros 20 centavos. Y que no le importa la fluctuación. ¿Qué crees que pase, amigo? La economía que no le importa, que primero está... Sus reformas. Las reformas. A ver, ¿tú crees, tienes la esperanza de que esto cambie con Claudia? O sea, tiene la esperanza de que Claudia no le haga caso al presidente ahora que tome protesta y que diga, ¿sabes qué? Ya. Hasta aquí llegaste, hermano. Yo la veo a ella con ganas de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas distintas, pero... No lo deja. No lo deja. No la deja. Por eso te digo... Y lo vamos a ver ahorita. Ahorita todavía es presidente. Y tiene todo el poder del Estado y tiene toda la posibilidad de todo lo que tú quieras. De cosas que ni nos imaginamos. En el poder, arriba, en la cúpula, se hacen cosas que no sabemos, no entendemos y no nos imaginamos. Esa es la realidad. A mí no es cierto. Entonces, ella todavía tiene miedo de lo que pueda hacer el presidente en estos tres meses que le quedan. Cuatro. ¿Y tú no tendrías? Sí. Sí. Por supuesto que sí. Claro. Pero que todavía el señor está haciendo berrinches. Está bien, ya déjalo que haga berrinches. Yo siento que así está clave. Hace seis años, la diferencia, hace seis años, el presidente electo López Obrador agarró todo el control del gobierno ya. Sí. A estas alturas él ya gobernaba. Pero Peña Nieto se lo dejó. ¿Sabes por qué? Porque Peña Nieto efectivamente le dijo, yo me imagino, ¿no? Aquí de esos cuerpos. Estamos especulando. Ah, claro, claro. Estamos en el ámbito de la especulación. Seguramente le dijo, a ver, cabrón, aquí te traigo bien agarradito los huevos. Perdón. Bueno, te traigo bien agarradito. Tú sabes lo que haces. Ya, te voy a entregar el poder, sí, ya, pero a mí, ni a mi gente, los vas a tocar. Ni con el pétalo de una declaración. ¿Quieres agarrar el poder? Desde ahorita agarro. Agarra lo que quieras. Haz ya lo que quieras. Yo ya sé que ya, ya való. Eso ya terminó. Pero yo, a mí me vas a defender. No, hombre, no solo eso. Peña Nieto le entregó todo el poder. Todo. La mayoría de las cámaras, todo se lo entregó. Así es. El PRI operó para que ganara. Para que ganara como ganó. Y vemos ahorita, aquí están los resultados. El grupo Atlacomulco ya sumándose a Morena. Claro, pero además también ya. Peña Nieto felicitando a Sheinbaum. Claro. O sea, ya no le demos vueltas. Pero ya vimos. La forma es fondo, lo hemos dicho. Así es. Le entregó todo, todo. Pero entonces ya vimos que efectivamente así fue. Con gobierna. Hoy no. Hoy la gran diferencia es, a ver, yo, yo soy el que mando. Tú eres Claudia y yo soy el que mando. Y voy a mandar ahorita y voy a mandar después. Pues, ¿te parezca o no te parezca? Sí. Yo soy el que mando y soy el que voy a mandar. Ese es el mensaje que se manda. Así es. Normalmente en estas fechas ya el presidente en funciones bajaba el perfil. Ya se va chicando. Sí. Y se mandaban lo correcto en otros tiempos, que ya ahorita los tiempos son diferentes. Era que las iniciativas que se mandaron en septiembre eran las del nuevo presidente. Así es. En este caso de la presidente electa. Eran las propuestas de ella las que tenían que aprobarse en septiembre. Así es. Y el presidente que sale muchas veces asumía los costos. Así es. Asumía los costos. Es como vino, vi la entrevista que le hiciste aquí a Gaspar, ¿no? Trueba hace algunos días. Así es. Hace dos, tres días. Así es. Y en una de esas le dijo que si hay que, tú lo dices como presidente electo, quieres tomar algunas medidas, quieres que se despida gente, tú le dices al presidente actual, tú tomas los riesgos y tomas las medidas. Entonces, que quieras, que negociadas conmigo. Así es. Tú vas y me vas a despedir a todos estos. Finalmente, tú ya te vas. Yo no quiero entrar con esa carga y tampoco con el desgaste. El desgaste de quitarlos yo. Quítalos tú. Así es. Y si no, ¿por qué tan sencillo aceptan su derrota a los presidentes que no ganaron, que no se religieron? Así es. Porque traen mucha cola que les pise. Claro. Pero ese también la trae, Armando. Digo, no, no, no. Sí, pero la diferencia es que. Hagamos todos. Es que. Sí, pero aquí ganó. ¿Quién ganó? O sea, ganó la persona que él quiso. La puso. Sí. Le hizo campaña toda. Del tiempo. Seis años. Seis años. O sea, la proyectó. A ver, por eso te digo. Por eso te digo. Aquí no puedes tú salir a decir. Aquí es diferente. Te regreso la pregunta. Otra vez. A lo mejor de manera planteada diferente. Él efectivamente se siente inflado, pero así parece pavorreal. Es más, ahorita está como pavorreal todavía con las. Ahorita está más. Con las. Más que. ¿Cómo se llaman esas? Sí. Las plumas. Así todas en alto. Así como diciendo aquí estoy. Nomás no se muevan porque aquí estoy. Los están viendo todos mis ojos porque si sabías que los pavorreales. Sí. Es eso. Las plumas de que parecen ojo. Ajá, pero es por eso. Porque a sus enemigos, a sus depredadores. Hacen ver que de repente tienen muchos ojos y no saben, los descontrolan. Vámonos. Así está él. Exactamente así está. Aquí están todos mis ojos viendo por todos lados y nadie se mueva. Pero. Acuérdate que en México hemos vivido un presidencialismo ultranza. Y todos los mexicanos creemos en un presidencialismo y estamos conformes y creemos. Y vamos a seguir con eso, creo yo, porque está en nuestra. ADN. Metido ahí por muy adentro. En la actualidad. Entonces, ok. Él dice, yo soy aquí y voy a ser. Como lo hizo Calles en su momento, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llegó este, este, Lázaro Cárdenas? Nada más que se te olvida un dato, mi estimado Oscar. ¿Qué? Él dijo, yo no voy a cometer el error de Calles. ¿Ah, no? ¿Qué? No, yo voy a elegir. O sea, de, y a pesar que es seguidor de Lázaro Cárdenas, yo voy a elegir a una persona que continúe con la. Sí. O sea, él, él. Él cree que va a elegir a. 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 Él dio a entender. No, mira, ayer habló. Cree que va a elegir. Él ayer habló y dijo que ya dio luz verde para que sus hijos participen en política. O sea, que ya dio como luz verde. Ya que no esté él. Ya anunció. Ya anunció que van a estar ahí. Así es. Entonces, pues, él no necesita estar ahí para. No, es que voy para allá. Te me sigues adelantando. A ver, no me has hecho la pregunta. No, es que me interrumpe el chingado. ¿Cuándo vamos a acabar? Para que vean lo que se siente. ¿Cuándo vamos a acabar? Bueno, te digo que él se siente como pavor real. Cree que trae todos los ojos vistos en todo mundo y dice, yo soy el poderoso y yo soy. Y se va a hacer lo que yo diga cuando yo diga y lo que diga. Y cuando salga esta señora va a hacer lo que yo diga. Mira, aquí traigo los hilos. Si los quieren ver, para sacarlos. Así casi está diciendo. Pero la gran diferencia es que cuando Claudia Sheinbaum tome protesta, las cosas cambian. Diametralmente cambian. Si ella tiene el poder y la decisión. Porque va a depender de ella. Porque si creemos en un presidencialismo como tal, ya no vamos a creer en López Obrador. Vamos a creer en Claudia. Y lo que diga Claudia, y si Claudia dice esto es así, por más que quiera influir López Obrador, creo yo, por más que quiera influir, finalmente Claudia, si se sabe imponer, lo va a hacer. Porque con el poder se puede hacer. A ver, ¿quién fue el que dijo? No me acuerdo si fue Porfirio Díaz o este... Sí, creo que sí fue Porfirio Díaz. Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil. Obregón. No, 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 fue Díaz. Fuebregón. No, no, no. Por eso le volaron la mano. No, creo que fue Díaz. Bueno, a ver si nuestros lectores nos dicen, nuestra audiencia nos dice quién fue. Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. Así es. Que nadie aguanta. Efectivamente, con el poder que tienes, puedes hacer lo que quieras. En este país. En este país. Con el presidente de la república puede hacer lo que se le da la gana, lo que se le da la gana y como se le da la gana. ¿A qué hora son, señor presidente? ¿Qué le decían a Porfirio? Las que usted diga. Las que usted diga, señor presidente. Sí. Y decía López Portillo, a ver, a su chofer, pon la direccional a la izquierda y agarra a la derecha. A su chofer. O sea, así de sencillo, ¿no? Diles a los de izquierda, vamos para allá, pero agárrate para acá. Así es. Entonces, hay muchas arreglas de ese presidencialismo. Pero todavía lo vivimos. Ese exceso de presidencialismo. Tú mismo lo dijiste en el programa pasado, Armando. Vamos caminando hacia el PRI de los 70. ¿Tú lo dijiste? Sí. Hay señales y pusiste muchos ejemplos. Pero no va a ser igual en aquel PRI. Cuando entraba un nuevo gobierno, sí había una ruptura. Yo eso es lo que quiero ver y lo que espero ver. No, no lo sé. No lo sé. Yo tengo mis dudas. No, no la veas a ver, Oscar. Mira, hay señales. Siempre han dicho, hay señales. Desde el segundo piso. Vamos a ponerle segundo piso a la transformación. Sí. ¿Cuál ruptura? ¿Cuál ruptura va a haber? No, no hay ruptura ahorita. No. Y vas a ver, te aseguro que vas a ver. El presidente quería que muchos de sus funcionarios se mantuvieran. Sí. Y ahorita... No quería, quiere. Y ese quiere. Y ese es el jalone ahorita. Así es. Que se están dando. Es correcto. Porque quiere que muchos... Él va a poner en las áreas estratégicas la gente que es... Pero él es el presidente todavía. Deja que le cambien la banda y vas a ver que las cosas van a cambiar. Creo yo. Yo veo a Claudia. ¿Por qué no hizo nada López Obrador contra Peña Nieto? Pues porque ya te dije. Lo tenía bien agarradito de acá. ¿Y tú crees que aquí no es igual? No. Ah, no, tiene. No sabe de todo lo que... No. No creo porque... A ver. ¿Cómo haces llegar a alguien sin tener complicidades? No. A ver, ¿tú qué sabes de política? Te voy a decir... ¿Cómo te puedo hacer candidato que tú ganes con todo sin que yo... Sin que tengamos en algún momento complicidades? Complicidades. Es correcto. ¿Cómo te hago llegar? Tú mismo le estás dando la respuesta. Porque somos cómplices. Por eso. ¿Peña Nieto era cómplice de López Obrador? No. Este es el resultado. No. No era cómplice. De todas las marrullerías del presidente. No era cómplice. No era cómplice. No fueron cómplices. Si tú te reúnes con alguien y dices, ¿sabes qué te voy a ayudar? No, a ver, a ver, a ver. Es que estamos hablando de cosas distintas, Armando. Le pincó responsabilidades a Ricardo Anaya. De una bodega, que de robo y todo. Y que nunca existió. Y lo bajó. Así es. Yo lo voy a bajar. Eso es complicidad. Yo te voy a ayudar. A ver, sí, Armando. Pero a ver. Si yo... Yo me acuerdo que alguien me dijo... Alguien me dijo en alguna vez. Algún presidente municipal. Me dijo. Es mejor tener cómplices que amigos. Claro. Así. Cómplices que amigos. En este caso, Claudia Sheinbaum es cómplice directo de todas las marrullerías que haya hecho uno y otro. Porque acuérdate del segundo piso. Acuérdate de la línea 12. Acuérdate. De todo eso. Son cómplices. Cómplices. Ahí sí hay cómplices. Si yo me friego a Claudia, en esas complicidades, si yo intento decir que Claudia hizo esto, ¿tú crees que Claudia no le va a decir no? Bueno, sí yo fui, pero también usted. Usted estuvo ahí, usted era parte de ella, y usted y yo somos lo mismo. No, eso no pasa. Tú y yo somos uno mismo porque son del mismo partido. No, no pasa eso. Vas a ver. Son cómplices. Por eso es la gran diferencia entre Peña Nieto y López Obrador. Son lo mismo ya, hombre. No, no. Sí, ya son lo mismo. Pero López Obrador no robó con Peña Nieto. No, ¿cómo no? ¿Ah, sí robó? ¿Eh? ¿Tú crees que robó? Eran cómplices en las marrullerías entre Peña Nieto y López Obrador. A ver, nada más te digo una cosa. Todos los movimientos que hizo, a quién fueron financiados, a quién le daban para levantar los movimientos. Por ejemplo, el de Reforma. Pero bueno, esa es otra cosa. Decía mi suegro. Una vez le dijo, oye, le digo a mi suegro, por cierto, le mando un saludo al señor Doroteo. Era fiel seguidor de aquí. ¿De nuestro periódico? Sí, sí, sí. Una vez le dijo. Lector, ¿eh? Lector. Y le pregunté, oye, Doro, que fulanito es tu amigo. Y me dice, mi amigo. No, dijo. Yo que me acuerde, no. Dice que es tu amigo. No. No, nunca hemos robado juntos. Así me dijo. O sea, fíjate nomás. Es que esa, amigo, esa es la primicia de los políticos. Sí, o sea, sí. Sí. A ver, si robamos juntos somos cómplices y estamos amarrados de una forma o de otra. Sí, claro. No hay más. Si me avientas al agua con la piedra, yo te jalo. No, te agarro, vamos juntos. Sí. Entonces, por eso. Además, aquí, que lo anunció ya la presidente electa, de que la semana que entra da a conocer su gabinete. Entonces, desde ahí vamos a ver, porque hay algunos que ya dijeron que se mantienen, el de Hacienda y el de la Fiscalía, Gertz Manero. Que Gertz Manero dijo, ¿saben qué? Aquí tengo estos expedientes. Pero Gertz... Ah, ok, sí. A mí no me cambian. Aquí tengo estos expedientes. Y aquí a mí no me cambian. ¿Qué expedientes son? No sé, pero a mí no me quitan. Vamos a ver. Y no hay buena relación, pero no hay buena relación con... Harbus. Con Claudia Sheinbaum. Ni con Harbus. Ni con Harbus. Al contrario, es mala. Así es. Pero dijo, a mí no me cambian. Vamos a verlo. No, no, no. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Es que una cosa es lo que pase antes de que me inicie el poder. Yo insisto, yo tengo esperanza de que antes de que cambie el poder, Armando, va a haber todo lo que tú quieras. Pero una vez que Claudia tenga la banda presidencial, aguas. Yo creo que las cosas más... Yo quisiera, yo es mi deseo. Es más, yo he visto... Yo también lo veo. Yo he visto cosas, yo he visto la postura de ella más conciliadora. Sí. Más, este... ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto está en juego? Por ejemplo, ahorita yo estaba leyendo unos datos por ahí del New Shoring, de lo que se viene de... Ya ves que ahorita por el impuesto que puso Trump a los chinos. Ajá. Todo lo que están los chinos, la inversión... México ya es el principal socio, antes era China, de Estados Unidos. Ajá. Era una inversión... Ya tenemos una inversión superior a la de China, 500 mil millones de dólares anuales. ¿Sabes cuánto se puede venir en estos próximos años? Porque haya certeza jurídica. Sobre todo, la reforma judicial está afectando estas... Así es, por eso el dólar está subiendo. Entre 75 mil y 250 mil millones de dólares se vendrían a México. De un jalón. Así. Porque eso... Hablando, ese dinero que mencionas, Armando, en economías mundiales... En economías mundiales, en economías mundiales es la gente que trae... Eso es el monedero de alguien. Esa lana que tú mencionas es el monedero de alguien. Sí, pero pone el monedero de alguien en un país que tiene muchas necesidades. Así es. Es correcto. Nada más que hay una cosa. Es correcto. Lo están pensando por la reforma al Poder Judicial y por el exceso de poder que tiene el gobierno. No hay contrapesos. Es correcto. Que el día de mañana, si no quiere, bien sencillo, ¿saben qué? Vamos a hacer una ley. No hay contrapeso, no hay ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial que los pueda defender. Regresando a este Lázaro Cárdenas. Lo quiso Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, México tiene un potencial tremendo ahí y por la reforma. Por eso, Claudia, porque sería... Imagínate, 250 mil millones de dólares como inversión sería la mitad. Ahorita hay 500 mil aproximadamente. Sería 750 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares de inversión en México en estos años. Es un mundo de dinero. Pero te digo, es el monedero de alguien que quiere clavarse en México para poder tener el mercado de Estados Unidos. No, claro, porque los impuestos de aquí de México, los Estados Unidos ya no son los mismos que si lo metes a China. China creo que es el 19%. Así es. Entonces, lo guardas de aquí y le llaman, ahí tiene un nombrecito, se me olvidó ahorita, este, técnico, pero está Dumping. Así es. Le llaman Dumping. Pero con más razón, con más razón, con mayor, este, con mayor razón tengo la razón. Por eso, sí, por eso sería, pero yo veo que el presidente actual no le importa eso. No, ya sé que no, pues él ya se va. Y digo que no. Sí, ya lo sé. Que no le importa ni la... Por eso Claudia le está midiendo y está diciendo, deja que haga berrinches, deja que diga lo que quiera, deja que haga lo que quiera. O sea, lo está, está administrando su tiempo. Está nadando de muertito para llegar al día de la banda. Deseo sinceramente que tenga razón. Ojalá. Ya lo veremos. Digo, a ver, afortunadamente... Lo deseo, de veras, así. Armando, afortunadamente, todo lo que hemos hablado en este programa, hemos tenido razón. Pues no todo, a algunos les fallamos. Le vayamos a enamiar con nada más. No, también le fallamos aquí. No, pero a ver, aquí dijimos... Estaba cerrado, pero no cerrado. Exactamente. Pensamos que les alcanzaba para ganar. Pensamos que les alcanzaba. Pero ahí estaba, hemos tenido razón. Están pegaditos, así hemos visto. Y lo dijimos, la elección se va a ganar en el día D. ¿Cómo opera en el día D? Es donde va a estar el pelear. Creemos que tienen esto. Pero no nos hemos equivocado en cómo se planchó todo. En que la mano que me hace la cuna ha estado metida. Y hasta ahorita, hasta este momento, sigue esa mano que me hace la cuna metida ahí. ¿Sí o no? Pues sí operaron. Pero bueno, sí. Entonces... Sí operó alguien por ahí. Así es. O sea, se ve clarísimo que operó alguien. En los días, en los días cruciales. Así es. ¿Y quién fue? Pues, desde mi punto de vista, Pancho Domingo. Es correcto. Pancho Domingo se ve que estaba metido, pero no tenía la mano. Tenía metido hasta el hombro. Y si no más, si me apuras más. Entonces, así es. Digo, no nos hemos equivocado gran cosa. Y ahí están las señales. Y ahí están los datos. Pues, no es que estemos inventando cosas. Entonces, en el caso de lo que te estoy diciendo de Claudia, yo creo que están administrando su tiempo. Y va a llegar el día de la toma presidencial. De ahí para adelante va a ser algo diferente. Porque a Claudia sí le interesa la inversión. A Claudia sí le interesa que este país camine. Yo veo que sí. Sería, tiene todo para ser un gobierno exitoso. Sí. Tan solo con la pura intención. Diferencia el de López Obrador. Exitoso. Y diferente el de López Obrador. Que tú afectas el poder judicial y todo esto. Y nos vemos. Y se nos van miles. Y dijo el presidente que no le importa. Así es. O sea, es... Pero ahí ya se va. La que se queda agarrando los hilos. México está sostenido con alfileres, Armando. Tú lo sabes. La economía de México está sostenida con alfileres. Y lo hemos visto por el caso. Ahorita en estos días. Con el caso del peso. De la elección a la fecha. La elección, este fin de semana. Van a ser dos semanas. El dólar subió. ¿Cuánto? Dos. Dos pesos y cacho. Dos pesos y cacho. Más de dos pesos. ¿Cuánto? Casi un 10, 12 por ciento. Más de dos pesos. O sea, nada más. Eso es un chorro. Es muchísimo. Para mucha gente a lo mejor. En 15 días. No, pues no es nada. Pero 10 centavos. Es un chingo. Es mucho. Dos pesos. Más de dos pesos. No, no, no. Entonces, eso que te muestra. Que la economía está sostenida con alfileres. Y si no le inyectas recursos externos. Esta economía se va. ¿Qué es? Pues ahorita yo ya. Ayer platiqué con una persona que vende productos. ¿Internacionales? Que trae de Estados Unidos. Y dice que ya van a empezar a ajustar precios. Fíjate. Ya van a empezar a ajustar precios por el dólar. Por el precio del dólar. Que ya van a empezar. Todo lo que es de importación. Ya va a empezar a tener. Pues obviamente. Exactamente. Pero. Pero por otro lado. Aquí lo malo es que el dólar sube por las declaraciones que hacen. Es correcto. Y todo lo que se viene y todo eso. Pero. Pero también. Siempre se presumió en este sexenio. Que las remesas eran el principal ingreso. Y lo es. Y lo es. Entonces. Se perdió casi el 15% de la adquisición. Del poder adquisitivo. De la gente que recibía las remesas. Así es. Se perdió más del 15%. Casi el 15%. Así es. Entonces ahorita con el incremento del dólar. Si es el principal ingreso del país. Pues de alguna manera. Afectó la economía. A muchas familias. A muchas familias le ayuda el precio que sube el dólar. Claro. La verdad. Hay muchos exportadores. Que también están perdiendo. Yo porque conozco muchos que sigan a mandar productos agrícolas a Estados Unidos. Y el dólar les pegó tremendo. Tremendamente les pegó en su economía. Va. El dólar bajo. El dólar bajo. Sí. Porque lo tenías en casi 20. Y lo bajaste a 4 pesos. Es un chorro de lana. Y los insumos se incrementaron. Entonces. ¿Sabes qué? No está yendo muy mal. Estamos pasando la media. Y ahora que se está. Y ahora que sube. No. Ahorita ya respiraron. Así. Entonces. Tiene sus bemoles. Unos ganan y otros pierden. Tiene sus bemoles. Pero la realidad es que la economía está sostenida. Por eso te digo. Lo malo es que sube por declaraciones. Eso es lo peor. Dijeras. Bueno. Es porque la economía fuerte. Inversiones. Vale la pena. Pero por eso. Por eso no vale la pena. No. No ven certeza jurídica. En un país que debería tenerla. Ya. Ya se nos acabó el tiempo otra vez. ¿A quién dice la productora? Sí. Santa madre. Pues. ¿Qué está pasando? ¿Están robando tiempo? ¿Qué pasó, hermano? Pues yo creo que se nos acorta aquí por las ganas de estar discutiendo aquí. Yo. Yo. Por lo interesante de los temas. Para nosotros por lo menos. Sí. Para nosotros. Sí. Sé que a mucha gente no. A lo mejor no les gusta. Pero no nos damos una divertida aquí. Sí. Nosotros nos la pasamos bien. Fíjate que quisiera platicarte. Antes de que nos vayamos. Me preguntaba alguien que por qué. Este. Que cómo fue que te contacté para hacer este programa. Y yo le decía. Mira. Es que. Lo que pasa es que yo con Armando tengo una amistad de hace muchísimos años. Y nos juntábamos regularmente para hacer esto. Sí. Lo platicamos en tu camioneta. Donde nos veíamos. Sí. Nos íbamos a comer. En las elecciones. ¿Cómo ves? ¿Quién va? Y empezamos a discutir. Y de hecho me habías invitado desde hace tres años. Sí. No me acuerdo. Sí. Sí. Me habías invitado. Entonces. Pero no. Nunca le. Ya. Ya. Se decidió Armando. Él al principio decía. No. Es que. La cámara. No. Yo no he estado nunca en cámara. Yo. Yo la verdad es que no. No sé qué voy a decir. Dice Armando. Y ahora no me deja hablar. Para que veas lo que se siente. Desde. Desde. Desde que era niño. Yo traía el trauma. No era de lo. Aunque supiera la respuesta. No levantaba la mano. No pasaba al frente del salón. Y yo. Por eso te pasó lo que te pasó con este. Guadalupe. Política. Sí. Pasé a ser. Pasé a participar en política ahí en el PRI hace muchos años. Y aún así me daba pena. Y me. Tenía miedo al. A enfrentarme. A la exposición. A la exposición. Ajá. Y me ha ayudado muchísimo. Y fíjate que sí. Sí. Es interesante. Porque. Estas discusiones. Así como las ven ustedes. Y platicamos. Y de repente. Como que. Tomamos así. Como que. No tranquilo. Yo soy el que tengo la razón. Y no tú. No la pasábamos haciendo eso. ¿Te acuerdas? Sí. Cómo no. En donde sea que nos veíamos. Y luego nos juntábamos regularmente para hacer. Para discutir exactamente esto que estamos haciendo hoy. Sí. 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 O sea no necesitábamos ni siquiera. Bueno. ¿Qué vamos a hablar? No. ¿Qué nos juntábamos? No. Como ahorita que se nos va una hora rapidísima. Así es. Yo he visto entrevistas tuyas que. Pues. Como que a la media hora. Ya dices. ¿Y ahora qué le digo? Y nosotros aquí nos falta el tiempo. Así es. Bueno. Pues. ¿Cuál es tu conclusión amigo? Mi conclusión es que deseo sinceramente y de todo corazón que tengas razón. Y que Claudia. Efectivamente. A ver. La razón te mando. Tome las riendas de un país. Que necesita este. Un rumbo. Quizás esta. Este gobierno sentó las bases. De un primer piso. Y quizás. Y espero que el segundo piso que ellos prometieron en campaña. Pero además sea diferente. Sea un segundo piso. Que de verdad. Este hecho con el mejor concreto. Sí. Que México lo necesita. Sí. No sea un segundo piso de petate. Ni de nada. De terracería. De terracería. Que sea un segundo piso. Sólido. Fuerte. Y que. Y que. Y que. Y que pueda transitar. Este país de manera. Ordenada. Adecuada. Con seguridad. Con mejor educación. Con mejores servicios. Con. Con. Un mejor país. Hay las condiciones. Sobre todo. En el. Por el aspecto. Lado político. El lado económico. Lo político. Ahí sí yo veo. Las cosas más complicadas. Espero que. Que. Tome las decisiones adecuadas. Gracias. Yo. Yo creo. Y en mi conclusión. Es que yo creo que. Le va a pasar lo que a calles. A este. López Obrador. Que cuando llegó Lázaro Cárdenas. Le volteó. El. 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 Se puede. Se puede. Cuando tienes el poder presidencial. Puedes hacer lo que se te dé la gana. Y si Claudia. Se da cuenta de que efectivamente. Porque lo sabe. Claudia. Finalmente si es estudiada. Pues no es una persona que. No. 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 Me va a escuchar. No. Tampoco. Pero si efectivamente. Yo. Sé que efectivamente. Ella sabe. Conoce. Tiene. Y además. Tiene cabeza. Tiene con que. Que. Que ha venido. Este. Navegando con bandera de. De. De que. El que manda es el de arriba. Yo. Yo. De verdad. De verdad. Yo creo que va a pasar. Como el asunto de calles. Y va a tomar el poder. Y entonces. A todos los va a llamar. Y les va a decir. A ver mis chingones. Yo soy aquí la que manda. Y se va a hacer lo que yo diga. Y el referéndum. Todo lo que sea necesario. El referéndum es un arma. Que puede. Así es. Todo lo que sea necesario. Para poder conservar el poder. Lo tiene. Tiene. Y lo va a ocupar. Yo creo. Yo deseo. ¿No? Entonces. Esa sería mi conclusión. Ya. Ahora sí que hay que. Aclimatarnos. A la realidad. Y en base a esa realidad. Que he venido a pensar. Oh. Pero no lo digo. Por respeto. A la interventora de gobernación. Pero ya la gente lo conoce. El otro torno. El otro torno. Entonces. Yo creo. Esa sería mi conclusión. Que eso. Es altamente probable que pase. Y si pasa. Vamos a seguir viendo. Cómo camina este país. ¿No? Que ya será una historia diferente. Y en condiciones. Iremos ir. Dilucidando. Cada paso que dé. Que va a ser diferente. Creo yo. ¿No? Pues Armando. Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias. Como siempre. Pues amigos. Soy su amigo y servidor. Es Calberto Casaragoza. Nos vemos. Ah. ¿No hay comentarios? Perdón. No. Compraban a la gente. A los diputados. Sobre todo a los legisladores. Eran los que. Los legisladores. Les daba estos cañonazos. Y le mandaba un cañonazo. Literalmente. De 50 mil pesos. Para que. Hiciera lo que él decía. En ese entonces. Ahora ya nomás. Con la pura palabra. Estos. Se limpian. Se ensucian las rodillas. Hay dos maneras. De. Por ejemplo. De decirle a un presidente. En este caso. Por ejemplo. Un presidente. Que no se reelegió. Le puedes decir. ¿Sabes qué? Bueno. O te checo tus finanzas. Así es que bájale. Ya acepta la derrota. Te checo tus finanzas. Y después. Hay algunos. Que todavía se atreven. A decirle. ¿Sabes qué? Si no quieres que te investigue tus finanzas. Aquí cáele. Para recuperarlo de mi campaña. Así es. O sea. Eso se sigue. Es parte de la política de hoy. Desgraciadamente. Los cañonazos se siguen. No tenemos pruebas. Pero tampoco tenemos dudas. Sí. Yo. Y señales. Y dudas. Tampoco. Bueno. Pues soy su amigo. Y serviduos. Caralberto Caz Zaragoza. Gracias por la respuesta. Ah. Gracias. Sí. Perdón. Gracias por la respuesta. Por el apunte que nos hicieron. Muchísimas gracias. Soy su amigo. Escaralberto Caz Zaragoza. Y su amigo Armando Briones. Nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.